En ese programa, así que toda la banda del peñón de los baños, mis niños, mis alejados, todo el barrio cachorros Vieja amiga de la oscuridad Fernando Viveros, el destructor Sonido, nueva dinastía, nueva sabiduría Y vamos a hablar un tema de reflexión jóvenes Estamos entrando a la semana mayor hoy jueves santo Los sonidos del silencio Vieja amiga de la oscuridad Para mi comadre Luz, Cerezo, allá en California Un tema de reflexión jóvenes Una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar Vamos a ver a todo el mundo La oigo hablar La escucho Los guacharacos de Colombia En sueños caminaba yo Entre la mierda y la ciudad Entre la mierda y la ciudad Son clave de oro Allá nos vemos en el mes de diciembre Todo por parte de David Bautiza Barrio, Panteras Son clave de oro Y la nueva dinastía Escuchen el mensaje Y Dios bendito Arturo Pérez Gracias Para el Charly Rumisky Comprásemos con favor con la cumbia de Hortensia La Roquecilla Chiquis García Sergio Vivero Allán Cozumel Uriel Cerezo Las ollas rosas Salud padrino La nueva dinastía La nueva dinastía Puro barrio Cachorros El Carmen Peñón de los Baños Y dice ¡Vaya! Que la deuda no pide Sin mi perdida Dale con sabor Salud para la familia Pineda Desde Comtebe Barrio Alto ¡Qué bonita canción! Alejandro Pineda Chiquis García Échale carnal Compartan por favor Ayúdenos a compartir jóvenes Miguel Vázquez Angie Reyes Apoyando a mi carnal Nueva Dinastía Salud para su esposa Boris Becker Morillo ¡Ajá! El sonido O tema de reflexión jóvenes El sonido Las románticas del destructor Nueva Dinastía Esta noche para el famosísimo Fercho Hoy nos acompaña el famosísimo Fercho El de Tolestrita la Bella Sabón Para Claudia de Huerta Chiquis García Para mi esposa Elizabeth Mis pequeñitas Ashley Fernanda Aranza Guadalupe Hoy y siempre Fernando Binderos El destructor Sonido Nueva Dinastía Saludos a San Mirador En la plazón Malacate Cuauhtefé Barralto Toda la familia Espinosa Santos Espinosa José Luis Castillo Pineda Arturo Pérez Sensación Colombiana Francisco Ramírez Mándame un saludo para mis hijos Alviso El Cocos Y la pequeña Sabori Esta noche Los sonido del silencio Los guacharacos de Colombia Dime un día Toda la banda de Coyoacán Ciudad de México Sonido Éxasis Latino Saludos para mi esposa Laura Que está esperando bebé Desde Coatepe Barralto Un saludo para Laura Esperando bebé Muchas felicidades Alejandro Pineda Para el Jordan Del Estado de México Y sus amigas chiquis Canción Trujillo Y que Dios siempre Esta noche llegó Sonidos listes Colonia Aguahuetes Que habla Kate Contreras Para mi amigo Jordan Martínez Que ya está Echándole sabor Saludos para Valeria Alias de la Piggy Hijo que bonito Te amo